¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo a Selvin desde casa y súper feliz porque ya somos 6.000 en el canal. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo a Selvin desde casa esperando que se encuentren súper, súper bien. En esta oportunidad, acompáñenme a una nueva aventura. Quiero desearles un excelente año 2020. ¡Feliz año nuevo para todos! Dios los guarde, los proteja, los bendiga en todo lo que vayan a hacer. Y también quiero desearles la paz, el amor, la salud, que nunca falte la comida, el techo, la ropa y por sobre todo Jesús en nuestros corazones para que todos los días el Espíritu Santo nos fortalezca y nos saque adelante de toda situación. Les deseo, en serio, en serio, en serio, en serio, lo mejor de lo mejor y pues que nunca falte también la economía y la humildad por parte de cada uno de nosotros. Hoy nos vamos a ver el atardecer en la agricultura. Así comenzamos este 2020. Un saludito muy especial para cada uno de nuestros suscriptores. Ya estoy a punto de integrarme al área natural. Ya se quedó por allá todo mi pueblo. Pensaba comprarme unos panitos por aquí para llevar y mostrárselos. Entonces, pues continuamos mejor con el camino. Por ahí podemos observar este bonito paisaje que la verdad se ve muy cool y está excelente. Me van a perdonar el enfoque y el desenfoque. Por allá están los pajaritos y toda la onda volando. Y está, pues es algo de lo que se ve por acá. Y este es uno de los caminos que de verdad me encanta cómo se ve. Hasta allá al fondo vamos a probar la cámara. Pero hasta allá, hasta allá, hasta allá. Es una calle bastante larga y se ve hasta allá. Entonces, es algo que me encanta ver cada vez que vengo por acá. Así que vamos al recorrido. Es muy bonito porque acá es un lugar bastante natural. Lleno de aire, lleno de vida, como se pueden dar cuenta. Todo, 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 todo es natural. Ve, allá está el sol, su resplandor. ¡Qué bonet! ¡Qué calidad! Cuando yo vengo acá me siento como recargado. Me siento como más lleno de vida. Me siento más tranquilo. Y pues, sobre todo, ayudar a mi papá. Que últimamente hemos estado pasando una situación muy difícil. Para quienes no sabían, el 14 de noviembre un auto aventó a mi mamá. Y ella estará en el hospital. Estamos a fecha 2 de enero. Y ella todavía no vuelve a casa. Entonces, es una situación bastante difícil. Y también tenemos una marca de ropa. Que se lanzó. Pero solo tenemos 40 unidades de esa marca. Porque luego vamos a cambiar de marca. Pues vamos a hacer una línea un poco más extensa. Primeramente Dios. Y primeramente que nos colaboren ustedes también. Para mí es algo bastante difícil. Porque hace falta mamá. Porque hace falta su aprecio. Las tacitas de café. Que no son las mismas. ¿Verdad? Desde que ya no está. Entonces, todavía está. Las personas que quieran colaborar con nosotros. Se lo voy a agradecer un montón. Acá abajo en el link de la descripción. Les dejo mis redes sociales para que me puedan escribir. Están más cerca de mí los que me escriben por WhatsApp. Entonces, si quieren colaborar comprándonos una playerita. Viven cerca de San Lucas. Antigo Guatemala. Santa Lucía. La Libertad. Santo Tomás Mil Pasaltas. Magdalena. Las personas que viven en la ciudad capital también. A quienes deseen apoyarnos comprando pues esta marca de ropa. Les vamos a agradecer un montón. Ya quedan pocas unidades. En talla M y talla S. Les cuento para que ustedes estén enterados. Lo que me ha estado pasando. A quienes me ven en otro país. Y si desean colaborar pues se ponen de acuerdo conmigo. A través de Facebook o de WhatsApp. Y ya coordinamos. Y la gente que nos ha estado apoyando. Enviándonos palabras de ánimo, de aliento. Para nosotros algo muy bonito contar con ustedes. Ahora nos vamos a las escenas. Primero que todo y antes que nada. Les cuento a qué vengo. Ahí está mi uniforme de agricultor. Siempre el pantaloncito cafecito. Y acá traigo un costal. Que así le llamamos acá. Ustedes déjenme en los comentarios. Cómo le dicen en su país a este tipo de bolsas. Y pues acá vamos a echar el frijolito. Y voy a dejar esta cámara grabando. Lo que es el atardecer. Que está bastante hermoso. Así que ustedes quédense al video. Pero antes. Vamos con los saludos. Yo sigo por acá. Súper feliz de verdad. Por celebrar los 6 mil suscriptores. Son ustedes todo un amor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Si no estás suscrito. Yo sé que hay personas que ven mis videos. Pero no se han suscrito. Por favor suscríbanse. Y activen la campanita. Porque más adelante. Si tú me comentas. Te voy a responder a tu comentario. Así que vamos a los saludos. Hola Carol Dance. Dice saluditos a Michael Kedri. Que ahí está. Saluditos a Maxima Crazy Gaming. Dice feliz 2020. Feliz 2020 también para ustedes. Gracias por el apoyo parcero. Dice Johan Restrepo. Aquí te respondo mi hermano. Selvin saludos. Éxitos parte. Buenísima onda. Gracias a la maniña oficial de Venezuela. Saluditos hasta allá. Que te encontres bien. Jairo García. Y se quiere un saludo. Así que en este video. Te saludo. Buya. Dice hermano. Hermano. Una pregunta. Me gustaba usar Audacity. Porque lo estaba aprendiendo a usar con tus videos. Pero un día para otro. Cuando le ponía grabar la voz. Se me parecía la mitad del canal. Y se traba. No que quiere grabar más nada. Y a qué crees que se debe. Bueno. Tu computadora. Hay que desvaciar de todos los temporales. Como desocupar espacio. En tu computadora. Creo que tengo un video. Y lo más importante. Que te compres una buena tarjeta. De audio y video. Más que todo de audio. Y pues que vacillas un poquito la basura de tu computador. Y listo. Dice. Éxitos. Selvin. Pronto lo usaré. Me parece muy muy bien que lo uses. Porque es muy importante. Hacer este efecto que les dejé por acá. Escucha y apoya por favor. Siguiendo todos tus consejos. A este video de Guerreros Music. Ya le dejamos por ahí también. Un buen me gusta. Y también le dejamos un excelente comentario por aquí abajo. Y ya está listo. Muchísimas gracias a Guerreros Music por seguirme. Freish. Cierra el año con un buen video. Gracias. Saluditos Freish. Que estés bien. Es Audacity 2.3.3. La verdad no me recuerdo. Pero un saludito especial. Saludos. Dice Josué David el menor. Con él tenemos varias canciones. Bueno tenemos un par de canciones juntos en su canal. Así que por favor vayan a visitarlo. Vayan a darle amor ahí. Aquí está. Nadie sabe. Joniel Selvin la voz junto al menor. Aquella vez también el menor junto a Selvin la voz. Es una canción que tenemos juntos. Y también aquí aparezco en el remix de Ya no es la misma. Josué David el menor hasta Ecuador. Así que un saludito muy especial. Ayuden suscribiéndose y activando la campanita. Mister Naldo muy buenos tus videos. Te lo dice el Guazón Bebé de Venezuela. Ahí estamos. Saluditos a Mister Naldo. Gracias por el saludo. De nada mi hermano. A ustedes gracias por el apoyo. Katums en la melodía. Buenísimos saluditos también. Buen video. Gracias. Feliz año. Soy el segundo. Dice muy bien. Me parece muy bien. Gracias a Geox23. Y vamos a ver quién más está por aquí. Saluda me dice Alexander Rapper. Un saludito muy especial. Aquí está el señor que dice que canto muy mal. Híjuelas. ¿Qué pasó? Se eliminó su comentario. Pobrecito. Saluditos especiales. Y continuamos con el video. Pobrecito. La cámara estaba ahí justo. Pero como es un poco peligroso en la tarde. Puede pasar alguien jalándola. Porque está cerca de la puerta. Entonces voy a subirla a ese árbol que está aquí atrás. Otro enfoque del atardecer. Les voy a enseñar cómo está el asunto por acá. ¿Y a qué vengo? Vengo a cortar lo que es el piloy. ¿Qué será eso? Se preguntarán ustedes en su país. Esta cosa que está por acá. Ya lo logré cortar. Ahora lo vamos a desarmar. Y vamos a sacar por acá un frijolillo. Para que ustedes lo puedan ver. Y puedan saber de qué se trata. Vamos a ver si lo logro encontrar. Sí. Por aquí está. Muy bien. ¡Ay! Se cayó. Por aquí tenemos el frijolengo. Vamos a ver si se logra enfocar. Yo creo que sí. Más o menos. Bueno. Ese es el frijol. Está bastante grande. El tamaño de tal vez un ojo. Así que hola. Es el frijol que vengo a cortar ahorita. Tengo que cortar todo lo que está aquí. Todo lo que se ve ahí atrás. Y todo eso hay que cortarlo. Y hay que irnos de mata en mata. Cortando en lo que ustedes siguen viendo. El maravilloso atardecer. Desde la punta de ese árbol. Ya estoy aquí arriba. Ahí está. Pero este lugar. Justo este lugar. Me recuerda que de chavito. Yo me venía por acá. Y me quedaba como a vender frutas. Me sentaba justo acá donde estoy sentado. Y me quedaba como a tirar las peras para abajo. Porque esta es una mata de peras. Entonces me quedaba a molestar. Y está. Pues ahí está. Este es el lugarcillo. Lo ven ustedes un poco más de cerca. Ahí está. Y es donde me quedaba. Yo a molestar. Por un buen rato. En lo que mis papás hacían sus cosas. Este lugar. Justo este lugar. Me recuerda muy muy bien mi infancia. Nunca se me va a olvidar. Que aquí es donde la pasaba. Y es muy bonito. Ahí estamos. Sentados. Ahora un poquito más arriba. Voy a poner la cámara. Para que ustedes puedan seguir viendo el atardecer. Si se dan cuenta. Ya está como cambiando de tono la tarde. Así que seguimos grabando. Dejen su like por esto amigos. Yo estoy hasta aquí arriba. Y la verdad se ve súper hermosa esa parte del atardecer. Les voy a hacer una toma total de donde estoy. Ese es el cielo de donde estábamos haciendo la toma. De aquel lado está como nuestro lugar de enfoque. Aquí está toda la agricultura. Y quiero que vean esta parte. Está maravillosa. Vean todo esto. Nubes oscuras. Y luego nubes claras. Y ahí hasta la otra parte. Y vamos a pasar la cámara por el otro lado. Aquí. Miren esa belleza de cielo. Vean todo eso. Está encantador. Quiero aprovechar este espacio y este momento para expresar mi inconformidad contra una empresa que ha estado poniendo torres. Que justo ahora estoy viendo aproximadamente entre tres y cuatro torres que han estado poniendo. Es una empresa muy grande. Ha venido a afectar a nuestra comunidad San Bartolomé Milpasaltas. Personas que dieron su terreno a ciegas y no sabían de verdad que era lo que iba a pasar. Hoy les quiero contar a través de este video que esas torres van a transmitir un alto nivel de energía que va a causar cáncer en las personas que vivimos cerca de la circulación de este tipo de energía. Si estoy mal que alguien corrija en los comentarios. Veinte mil voltios. Es bastante exagerado. Tira y radiación y todo eso. Las personas que están a favor del ambiente han estado estudiando este tipo de cableado eléctrico y es muy peligroso para nuestros niños. Uno que ya está grande pues ya está uno más tranquilo, suave. Pero las personas que vienen de los que son el futuro todavía que tienen ahorita seis, siete añitos. Más adelante esas torres les van a afectar. Cuidemos por favor nuestra área con agua. Nuestro bosque nuboso. Hay mucho que cuidar. De verdad. Las personas que eran sus terrenos hoy lo saben. Que siga la lucha contra este monstruo de empresa que nos ha estado afectando la verdad bastante durísimo. La señal del teléfono celular ya no tiene la misma intensidad. Hace poco hubo un apagón el cual quiero mostrar mi inconformidad también a través de este video. Porque se apagaron varias comunidades incluyendo nuestro San Bartolomé. Y entonces en esa tarde noche que se fue la luz aprovecharon para poner una torre un poquito más cerca del pueblo. Desde la plaza central sí se ve. Que está muy cerca. De verdad estoy muy inconforme con la instalación de estas torres. Y espero que ustedes se unan para luchar en contra de ese tendido que va a pasar en nuestro municipio. No es válido que se quieran aprovechar de las personas que no sabían. Porque las personas dieron su terreno y ya estuvo. Solo vamos a pasar un poco de electricidad. Pero mentiras. Ahora se da cuenta uno que lo mintieron todo. Y ahora ya está saliendo a la luz. Y ahora siguen trabajando a espaldas y a oscuras del pueblo. Así que al pueblo un llamado para que sigamos viendo y velando. Porque esto no siga pasando. Tan bonito que se mira nuestro cielo. Pero allá entre el bosque nuboso hay una torre. Y no me van a dejar mentir. Allí hay una torre. Luego allá le sigue la otra que está pasando justo enfrente. Y luego hasta allá está la otra torre. Si ya la pudieron ver. Allá justo allá está. Muy bien. Ahí están las tres torres que se logran ver. Que han estado afectando a nuestros bosques. Y si se pueden dar cuenta. Ya está cayendo la neblina. En esta tardecita tan bonita. En nuestro lugar boscoso. Pero esas torres nos van a afectar en gran manera. Y luego nos vamos a lamentar de lo que hemos hecho. Y vemos nuestro medio natural. Música 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 Te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video. Música Música